Esto es la Ungebung que dicen los alemanes. Por todas partes hay circunstancias, las circunstancias de ordena. Todo esto envuelve a este hombre. En otras palabras, estas circunstancias, igual que la herencia que viene cargada de riqueza humana y prehumana de siglos, y que le fabrica el cerebro, estas circunstancias que su padre, su madre, sus hermanos, el grito de su padre, el cariño de su madre, el maestro que tiene, la política, el malestar que justamente ha vivido a los dos años y no a los cuatro, todo esto es de importancia. Él habría estado en París cuando tenía siete años y no cuando tenía veinte, el siete es más receptivo. Aquí en Madrid tenéis a Rod Carvalho, que es el maestro de todas estas cosas. Bueno, todo esto son circunstancias. Bueno, todo esto es material. Todas estas circunstancias vienen con una cesta colgada. Cada una viene con su cesta. El padre, la madre, el amigo, la corta que le dan, un autobús que la atropella pero se salva al niño. Todo esto viene con una cesta. Estas cestas, cada una con su material, se vierte en el cerebro. El cerebro es pura máquina, es una trituradora, lo que era llamar la molinets, y se le mete dentro material, pero constante. Fíjense que esto es un asedio constante. Ahora ustedes mismos están solos, pero son asedios. Yo también. Ustedes me están asediando a mí, evidentemente. Yo no puedo decir cualquier cosa, ni me atrevo. Digo lo que sé, mejor dicho, lo que sé, pero que quizá no es verdad lo que yo sé. Bueno, todos esos son asedios. Vienen con sus cestas y las vierten en el molino este que tenemos en el cerebro. Y el cerebro trabaja. Y combina. Y al combinar el mismo cerebro, como son datos, cada cesta que se vierte en el cerebro son datos, él va combinando, y al mismo tiempo que combina los datos, los circuitan, no solamente los mete dentro y los baraja, sino que hace combinaciones. Pienso que ustedes, si no está, le dicen lo que quieran, combinaciones. Y así se construye el cerebro. Noten que el cerebro está como materia inerte, pero luego las combinaciones del cerebro, la velocidad del cerebro, la capacidad de combinar, se hace con el trabajo. El trabajo de tragar cestas que le llegan de material, este cerebro adquiere movilidad y adquiere combinaciones. De forma que esta cesta, que puede ser una torta, esta, que puede ser una adicción, metida en este cerebro, como este cerebro tiene unas vías de conducción, unos ríos, unos ríos, unos canales, que se combinan, se entrecruzan, no es igual esta cesta metida en este cerebro que metida en el cerebro del vecino. Porque el cerebro del vecino, la misma cesta no la combina igual, no pasa por el mismo canal, no es la misma agua. Lo que acabo de decir aquí, ninguno de ustedes, sobre todo esta lección de hoy, que es tan dispersa, ninguno de ustedes la recibe igual, ninguno. Y si no hagan la prueba, déjense ustedes los apuntes uno al otro, y verán como al leer los apuntes, y dirán, eso no es lo que dijo el jefe. ¿Por qué no? No, lo dirán, porque el otro ya lo ha traducido. Yo he puesto una cesta aquí, pero esos cerebro, no, 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 hombre, ahora mío. Y el otro dice, depende del canal que coja la cesta. Bueno, pero esto está sucediendo a velocidad de vértigo, constantemente, y a lo largo de 30, 40, 80 años de vida de cada uno. Es claro, que si esto, no solamente, se vierte en el cerebro, sino que, construye, la malla del cerebro, la red del cerebro. Y además, da una configuración al cerebro, de forma que, cada cesta nueva que viene, es, triturada y repartida, enviada, por el cerebro, de maneras diferentes, en cada cerebro, lo reciten. Y si es verdad, que hoy en día, esas informaciones, son por primera vez, en la historia, planetarias, porque hasta ahora, las influencias, acuérdense los mayores, de cuando éramos niños, eran el abuelo, la abuela, el tío, la tía, mi padre, mi madre, y los hermanos que teníamos, el maestro, y se terminó. Pero cuando yo tenía 5 años, nunca tuve noticias del Japón. Ahora, llegan cada día, nos afeitamos con el Japón. Sí, sí, escuchamos la televisión, con el Japón. Y pasa algo, en Júpiter, esos días, nos hemos enterado, perfectamente, hemos visto las fotografías, de Júpiter. Cuando éramos niños, sabíamos que Júpiter, era una cosa, con anillos, por ahí, por ahí, yo creo que sé, ni siquiera sabía, si era más grande, más pequeño que la tierra, y ahora ya casi me he paseado, por Júpiter. Y escribe un señor, ¿qué hago decir? Rodríguez Delgado, escribe en Norteamérica, nos llega a los tres días, su escrito en una revista, o en un libro. Mircea Eliade, está escribiendo, investigando, sabemos todos, en dónde está, en este momento, Mircea, estudiando. Quiero decir, por primera vez, toda la información, y los desastres, son planetarios. Y esto viene a nosotros, guerra en Israel, guerra en Corea, guerra en, 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 en Jomeini, todo se nos viene encima, ahora mismo, y son vecinos todos ya, hasta desde Persia, hasta que llegue aquí, bueno, pues de Persia aquí hay tres minutos, para una guerra, o menos, serían dos días, y todo el mundo estaría ardiendo. Bueno, pues, si es verdad, que, el cerebro se hace con lo que recibe, si se estructura, con lo que recibe, si reparte según lo que recibe, y que hoy en día, lo que recibe, es de un calibre, y un volumen, inmensamente mayor, que lo que recibieron, las generaciones anteriores, durante toda su vida, y más todavía, ¿se acuerdan de, de Toffler, que les aconsejé una vez, el shock del futuro, impresionante, desde que yo nací, hasta hoy, han pasado más cosas, que habían pasado, cuando yo nací, hasta que nació, desde que nació Adán, desde Adán, a mi nacimiento, dos millones de años, no pasaron tantas cosas, como desde que yo nací, hasta hoy, casi 50 años, y se queda corto, han pasado más, muchas más, nuestros abuelos, todos juntos, millones de abuelos, juntos, no recorrieron, todos ellos, los kilómetros, que yo solo he recorrido, y no solamente, kilómetros lineales, pónganlo ustedes, un poco en extensión, y verán, ellos no se movían, de su pueblo, y nosotros hemos dado, la vuelta a la tierra, tres o cuatro veces, todos, y algunos han estado, en la luna, y otros no están, quiero decir, que ahora si que, cuando hablamos de circunstancia, cosa que Ortega, no pudo saber, hablamos de cosa muy seria, ahora, la circunstancia, nunca fue, la que hoy tenemos, porque nunca fue tan bien, pues bien, he dicho que este yo, que viene con la, desde esta plataforma, si se encierra, es un egoísta, es un egoísta, significa la pobreza, más radical, que puede ser, no son tan pobres, como un pobre y pobre, se encierra en sí mismo, otra cosa que, lo veremos durante el curso, tampoco estamos preparados, para saber, nos asedian, nos asaetean, constantemente, las noticias, de los desastres, muertos, guerras, piojos, miseria, pero nadie habla, todavía nosotros, de las miserias, del espíritu, y en cualquier rincón, del espíritu, hay más realidad de vida, que en toda la materia, junta, aquí está el producto, este hombre solo, es más que todo esto, es el fruto de todo esto, miles de millones, de años de esfuerzo, vertidos en un hombre solo, está muy bien vertido, y ellos, este esfuerzo, ellos, están muy contentos, de estar en el hombre, bueno, pues si miles de millones, de años, de materia que empuja, son menos que un hombre solo, por lo que vale, por su conciencia, como hemos de decir, vamos a esto, ¿por qué somos tan sensibles, materialistas de nosotros, a dos mil muertos, que veamos, si han figurado ustedes, dos mil muertos, en esta calle, es la impresión, y no somos sensibles, a la muerte, de un trozo, del espíritu, que dice, yo soy yo, y no me cambia nadie, a eso no somos sensibles, pues hay más muertos aquí, que en dos mil en la calle, porque los dos mil de la calle, están vivos, este está muerto, este está muerto, bueno, pues este yo, es el egoísmo, es la pobreza, en cambio, este otro yo, y se sitúa, que dice, no, yo soy un yo, un cerebro en blanco, yo soy un yo, que me haré yo, en la medida, en que coma circunstancia, o sea, en la medida, en que yo me abra, a lo otro, ¿lo ves? ya, la cáncer se ha abierto, o sea, a partir del yo, se abre, y recibe, claro, que el día que yo digo, yo seré yo, en la medida, en que me abra al otro, pienso inmediatamente, y el otro está diciendo, y yo seré yo, en la medida, en que me abra al otro, y el otro soy yo, en esta circunstancia, para él, me le tengo que dar, porque él se hace, en la medida, en que yo me le doy, porque yo soy circunstancia, para él, y si yo soy un ser cerrado, que no me le doy, él se queda pobre de mí, con lo cual, yo soy responsable de su pobreza, y segundo todavía, y si yo sí, me le quiero dar, pero al dármele, no le doy nada, porque yo soy un pobre animal pobre, y el otro, al recibirme, por el cerebro, no circula más que agua limpia, sin ningún mensaje, cuando me recibe a mí, entonces, la pobreza que éste tiene, es culpa mía también, porque sí, me ha tragado a mí, pero al tragarme mí, me ha tragado agua, me ha tragado cero, con lo cual, no se ha enriquecido, que es lo triste, hemos de pensar todos, a ver si el encuentro, que tenemos con los semejantes, es enriquecedor, de nosotros o no, que es lo que nos tenemos, que preguntar siempre, con lo cual, tenemos la circunstancia, ingresar en el hombre, y el hombre de la circunstancia, con lo cual, hemos dicho, que el hombre, a partir de la plataforma, si el hombre, no es nada, sin su plataforma, es el fruto de un esfuerzo, el hombre, no es nada, sin la circunstancia, que es la plataforma, circunvolvente, que tiene actualmente, así, por tanto, somos hijos, del pasado, pero también, somos hijos, del presente, y ahora hablaremos, del futuro, que nos toca, no somos nada, sin el presente, más que, un pasado, que nos ha producido, pero como un, puro recepta, que, que soy yo, como fruto del pasado, pues, digamos, un cubo, un cubo, un cubo, eso sí, eso me lo han dado, el pasado, yo soy cubo, y un cubo, y si son 20 litros, esto es culpa del pasado, y si son 2000 también, y 20 del pasado, pero cubo, ahora ese cubo, se enriquece, por lo que le pongan dentro, y como es un cubo vivo, lo que le pongan dentro, no lo recibe sin más, lo remueve, lo reparte, y enriquece, y las posibles, futuras, cestas, que me están llegando, cada vez son, mejor repartidas, mejor aprovechadas, y diversamente aprovechadas, claro, como el cerebro, como saben ustedes, tiene miles de millones, de posibilidades, de combinación, es una computadora prácticamente infinita, pónganlo ustedes, un hombre que pudiera vivir, dos millones de años, a velocidades de, dos millones de influencias circunstanciales, por segundo, o sea, ustedes cuentan, lo que sería este hombre, de dos millones de años de vida, con influencias, de dos millones de circunstancias, de cestas, metidas, por segundo, en su cerebro, siempre bien distribuidas, así podemos intuir, que debe ser todo, lo que nos encontramos, es que, ni ese yo, es consciente, hoy, de su apertura, menos lo es, de que la circunstancia, le hace, eso no es consciente, y esto es lo que debemos hacer, puesto que, ya he dicho, que el no ser consciente, quizá no es un mal muy grande, pero es una ignorancia, y como los frutos del mal, y de la ignorancia, son los mismos, el avión se cae igual, por inexperiencia, que por una bomba, ¿qué? última cosa, que hemos de decir, es que, en, en esta, en esta turbia, que tenemos aquí, a, a, a velocidades de vértigo, y con materiales, que se desvienten constantemente, que ella, distribuye, y se enriquece, y enriquece, claro que, este cerebro, cuando pasa a ser circunstancias del otro, cuanto más tenga él, más se enriquece el otro, hemos de decir, que, esto es teoría, es, pienso que es la realidad, y es lo que se piensa hoy en día, en el hombre, es la realidad, y parece que además, es el camino hacia el queso, indiscutible, pero, no, la teoría es teoría, es pura ideología, y la realidad, no es nunca, igual que la idea, ustedes tienen una idea, el problema es expresarla, ¿verdad? a todo nos pasa igual, yo tengo mucho más que decir, que lo que digo, lo que pasa, no lo sé decir, no lo sé, ni cada vez, bueno, esto también es una suerte, ¿no? cuando uno sabe decir, todo lo que sabe, lo sabe decir, es muy corto, el animal, ya lo ha dicho todo, ya ha dicho todo lo que quería decir, ¿verdad? en cambio, cuando uno se da cuenta, de que, hay muchas cosas, que las sabe, pero no las sabe decir, a esto se lo puede escuchar, en general, no es mi caso, pero se lo puede escuchar, porque, claro, es rico por dentro, el problema es expresar, la idea se tiene, pero luego, meterla, en la cesta de la palabra, es recortarla, y a veces, al recortar la idea, para que te quedes en la cesta, le recortas lo mejor de la idea, sin querer, decía que esto es teoría, porque en la práctica, la evolución del hombre, tanto este yo, cuando se habla, cuánto, en el momento de estar abierto ya, meterse, estás dentro, esto se hace, eso lo estudió el premio Nobel, bueno, Sharon, que lo estudió también, y, el azar y la necesidad, es de, 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 entropía, que dicen hoy en día, una dispersión de energía, quiere decir, que, tanto en esta evolución, como en esta, como en la que estamos esperando, y quizá en la cual estamos trabajando, cada, centímetro de crecimiento, crece, se le empuja, gracias a una dispersión, por debajo de infinidad, para que estas fuerzas, se orientaran, a crear, pero, las, las piedras, las plantas, los animales, se necesitó infinidad de piedras, dispersas, para que, por una línea de ellas, pasara, lo que iba a ser la planta, para que la planta, se concentrar, muchas plantas murieron, miles de millones de toneladas de plantas, murieron, para que por la línea de las plantas, viniera el futuro del animal, y el animal, ya a nuestra vista, se está muriendo constantemente, para que, por una de sus líneas, de sus intentos, llegue a venir el hombre, y el hombre, a su vez, hace una, un desperdicio inmenso, de fuerzas, y de hombres, de personas, digamos, de individuos, en nombre y en virtud, de una evolución de la humanidad, quiero decir, que cuando nos encontramos, en un momento dado, de que el hombre, está perdiendo tiempo, o fuerzas, o vidas humanas, hacemos en la política, que se dispersan inútilmente, tantos muertos, que quedan aquí, a la orilla del camino, que decíamos, todo esto, es una condición de la vida, no se logra, el empuje, por la punta, sino, a base de que, de que la sostengan, muchas ramas muertas, y lo que va creciendo, por la punta, las ramas laterales, se le mueren, al lado, constantemente, bueno, pues si esto es teoría, la práctica, es que estamos asistiendo, a infinidad de personas, cerradas, pero que sin ellas, la evolución, no continúa, hay infinidades de estas, que vienen vacías, a mi cerebro, libros que leemos, y al término difícil, he perdido el tiempo, pero gracias al tiempo, que has perdido, aprendes a aprovecharlo mejor, y sucesivamente, circunstancias, que vienen, golpeando nuestro cerebro, y muchas de las cuales, con contenido negativo, hoy en día, estamos asistiendo, a un caso, que es de la humanidad, y que las circunstancias, la mayoría, son de contenido negativo, entonces, que te golpea, te golpea negativamente, o sea, si te salvas, es porque respondes en contra, no sé si me explico, si a ti te explican, dos y dos son cuatro, bueno, pues tú creces, por la sostenibilidad, pero si te van diciendo, dos y dos son 27, no, dos y dos son 48, dos y dos son 5, para oír dos y dos son cuatro, has oído antes, 90 veces, es que dos y dos son 97, entonces, claro, te abofetean, con infinidad de falsedades, para que al final, tente una verdad, estamos en este momento, pero no hay que desanimarse, estos momentos, son la condición, de la evolución, las ramas, que dejamos al lado, los muertos, que quedan en el camino, nosotros mismos, que quizá nos queremos, en el camino, estamos empujando, el carro, de la evolución, termino con un ejemplo, cuando estas cosas, se explican, la gente suele decir, pues mira, que nuestros abuelos, eran desgraciados, los pobres, no sabían nada de esto, o por ejemplo, cuando viene, una ley moral, o una conducta, gobernada por el Estado, o quien sea, como es, caso típico, del divorcio, que viene, no el diluvio, sino el divorcio, que viene, la gente, nosotros nos hemos aguantado, toda la vida, ya nuestros hijos, se casan y se divorcian, y lo dicen, con resquemor, a mi me ha tocado, sudar, y aguantar, toda la vida, y ahora, el primer guapo, que viene, se divorcia, eso, da risa, pero cuidado, es que justamente, el divorcio, el divorcio, si fuera una cosa positiva, que no lo sé, una cosa positiva, que viene, viene gracias al sudor, de los que hemos empujado, el carro antes, queda claro, si los hijos de ustedes, tienen la, un jangan, eso, porque, no, tenga un aire, no hay solo, si no, y si l'd room, no, si porimar, la, 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 y si, la, de bote cerreza genu, o dir que hay corbilución, el mole, el ney, cari, con el cairotial, a bisejus, con el, a bisejó, el mole, cairotialu, on, y en la joyru, que, con la ordenar, que es una cosa, que va a la hora, que dice, que es un repito, que va a ser el opus, que cairotial, a me da este, con nubes, nos ha tocado sudar, que querías, tener todas las ventajas, que vendrán dentro de dos millones de años, que vendrán, no las puedes tener, pero si las puedes crear, y las creerás con esfuerzo, pero lo que se está perdiendo por el camino, que podemos ser nosotros mismos, es un esfuerzo más, en el empuje, de siglos, de millones de años, de lo prehumano, de lo humano, hacia otro, hemos sobrepasado el tiempo, o perdón, que me haya alargado tanto, creo que así tenemos el material, para que nos podamos entender bien, en realidad, lo que hemos explicado hoy, es el lenguaje, como he dicho antes, y así nos va a entender, la próxima lección, es el 17 de enero, yo les deseo unas felices navidades, feliz año nuevo, y sobre todo, una feliz abertura, a esta circunstancia, que es el año nuevo, que muchas veces, viene viejo, y lo podemos hacer nuevo, por nuestra libertad, muchas gracias. 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 Gracias.